hola mis amigos qué tal en el día de hoy vamos a elaborar este cake topper cortado completamente con tijera si es de tu agrado quédate viendo este tutorial los materiales que vamos a estar utilizando en el día de hoy son palitos de brocheta pajillas decorativas o pitillos o popotes un repujador o esteca tijeras vamos a utilizar una pinza para cortar nuestro palito de brocheta pedacitos de foamy que te hayan quedado de otros trabajos y vas a utilizar una impresión en este caso tamaño extra tabloide es decir 48 por 33 centímetros en láser cartulina de ilustración de 240 gramos vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es recortar bueno una vez los tiene recortado los vas a colocar hacia abajo y vamos a pegar cuadritos de foamy puedes utilizar dashes o puedes utilizar cinta bicapa con volumen como esta que tenemos aquí pero bueno si no te dedicas de lleno a la personalización de dulces o quieres elaborarlo de manera económica pues puedes darle altura con el fondo y eso bueno aquí tenemos todas nuestras piezas con foamy una capita de foamy y a esta que es la penúltima pieza le hemos pegado dos capitas de foamy porque dos capitas de foamy para que de la misma altura que la pajilla decorativa y no quede desnivelado esta es la última pieza y esta es la penúltima entonces lo que vamos a hacer ahora es pegar nuestra pajilla decorativa aquí en el centro y ahora vamos a pegar la última capa y así nos está quedando oculta nuestra pajilla vamos a continuar con las siguientes capas si tú observas los globos quedan un poquito sobrepuestos con el número 3 entonces en esta área o sea esta área de acá tendríamos que pegarle una capita adicional de foamy para que queden nivelados entonces la vamos a pegar y ahora sí vamos a adicionar la a nuestro objeto de esta manera nos va a quedar nivelado la pieza de los globos bueno ahora vamos a continuar con esta parte bueno en el diseño también te estoy dejando una carita independiente de elmo realmente esa no va en nuestro que hay tope pero pues como sabes a mí no me gusta desperdiciar espacios a mí me gusta aprovechar todos los espacios que hay esa carita pues te puede servir para algún otro proyecto listo aquí estamos pegando nuestro último elmo para que quede como en la parte superior y ahora con mucho cuidado vamos a empezar a pegar las letras que en este caso serían de dante y a mí me gusta colocarle un parito de brocheta por dentro bueno mis amigos y así nos ha quedado nuestro key topper vamos a ponerle una estrellita aquí para finalizar no coloques cuando coloques lentejuelones no coloques la silicona tan tan caliente porque los lentejuelones se queman muy fácil con la silicona caliente bueno y así nos ha quedado nuestro key topper del día de hoy todo cortado con tijera si este tipo de vídeos es de tu agrado por favor suscríbete a mi canal regálame un inmenso like y deja tu comentario que eso me sirve mucho para crecer los dejo con las imágenes finales y nos vemos en el próximo tutorial chao